Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presenta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Saludo República Dominicana, saludo a esa comunidad internacional Yo soy Salvador Holguín, con lo que otros callan Esos temas que están escudados por ahí, no se lo quieren revelar, denunciar Hacerlo público, o las noticias que se esconden detrás de las noticias Son precisamente las que se tratan aquí Y nosotros contentos de poder llevarles a ustedes las noticias que se esconden detrás de las noticias Estamos para todos los Estados Unidos, Centroamérica, Europa y las islas Gracias a la magia del satélite, las redes sociales, la fibra óptica, el sistema de cable, la radio Estamos en cadena para el mundo, desde los estudios de Tele Radio América, Canal 45 y 12 del cable En el día de hoy, hay una banda de atracadores que sobrepasó los límites Y nos han enseñado un sistema novedoso y diferente de secuestrar, despojar a los ciudadanos y ciudadanas de sus vehículos Y para ellos devolvérselo, utilizan un modo operandi muy interesante Ellos te despojan de tu vehículo, ya sea secuestrándote, encañonándote, aprovechando que tú entras a una plaza comercial Y se llevan lo que te pertenece y luego te llaman Porque ellos le dan seguimiento a personas específicas Después te llaman porque saben a quién les robaron Y si tú no te emperas el llamado de entregarle una determinada suma de dinero Entonces te amenazan Te amenazan diciendo que ellos pagan un semanario a coroneles y generales de la Policía Nacional Y que si no cumplen lo que le están ordenando o solicitando Corren el riesgo de tener un enemigo que sabe dónde vive Que por dónde se mueve Y que lo desafía Ustedes me están escuchando y sé que hay mucha gente sorprendida con lo que estoy expresando Pero tenemos el audio aquí Porque nosotros no hablamos sin prueba, ustedes lo saben Un audio revelador Estremecedor Que pone al desnudo Cómo están las cosas En la República Dominicana En materia de inseguridad De atracos De robos Asaltos Y secuestro Escuchen ustedes Había robado una jipeta Honda CRB color rojo Contactó al propietario del vehículo al que envió mensajes de voz a su teléfono Pidiéndole una suma de dinero para devolverle el automóvil El robo se produjo en la clínica Monseñor Nohuel Y el desaprensivo se identifica como un ladrón responsable Que da la cara y que tiene la mejor disposición de favorecerlo Con la entrega de su vehículo siempre y cuando le deposite el dinero acordado Escuchemos este audio Oiga, aquí los principales delincuentes de este paisito Son los altos funcionarios Los altos funcionarios, coroneles, generales ¿Cuántos coroneles y generales no estaban involucrados con Quirino? Cuando Quirino salió, cuando Quirino cayó preso nadie lo conocía ¿Y cuántos generales no lo habían involucrado con él? ¿Usted no sabe si de esto yo paso una comisión por un lado? ¿Usted cree que yo no puedo pasar una comisión por un lado? ¿Yo puedo pasar una comisión? Oiga, le voy a entregar Le voy a entregar Pues escute Váyase a un caribe pre ahora mismo Cuando estén caribe pre, tíreme para mandarle el nombre inmediatamente Para que usted vea que está hablando con un hombre ¿Qué más garantía usted quiere? Lo agrego a mi whatsapp Le mando la foto de su vehículo Le puedo enviar la que usted quiera De la forma que usted quiera Le doy mi número de cuenta Es para que usted piense y amariste De que lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo con toda identidad y pureza Oiga hermano Es el muchacho de su guagua Óigame bien Le voy a mandar la foto en dos minutos No quiero trucos Si nos vamos en trucos Lo que tiene es un enemigo Y no va a conseguir nada Tú te puedes ir con la foto Para plan piloto Ponde tú quieras Y nos vamos en trucos Tú puedes ser un coronel Tú puedes ser un general Tú puedes ser quien sea No va a conseguir nada Vamos a trabajar como los hombres Esa dispuesta es tuya Pero hasta ahora mismo No está en tu mano Hasta ahora mismo es mía Van para allá la foto Bueno pues Está en tu mano Recuerda que hoy es domingo Caribe Express Ya a las 2 de la tarde Está cerrado A las 2, a las 3 Está cerrado Si tú no resuelves hoy Lo dejamos para mañana Yo soy un hombre Consciente Es sobre toda la cosa Y esto lo hago No es Porque me gusta hacerlo Si no es por la necesidad Y por la necesidad El perro come mierda Por la necesidad Yo cojo el riesgo De que me den un tiro De que me matan Que si me jayan En esta jipeta Me dan un tiro Fácilmente Me pueden matar Con esfuerzo de la Con me pueden liciar Yo sé que lo que estoy haciendo Es grandestino Yo sé que ni a Dios le agrada Pero también Dios Tiene que saber Que de una forma o la otra Tengo que buscarme la comida Para sobrevivir Esto no quiero Que pase para adelante Si está de tu parte Está de mi parte Si no lo consigue hoy Yo te aguanto mañana No hay problema Hermano Oiga lo que le voy a decir Usted no sabía Quien se le llevó a quien se le llevó Lo suyo Yo me lo estoy identificando Ya no aguantamos mañana Yo le doy mi número de cuenta Les repito Usted puede ahora mismo Coger Para la autoridad Decirle Mire esta persona Tiene mi vehículo Me mandó fotos Y allá Usted sabe que le van a decir Que mucho cuidado Si me da un centavo Yo le doy a ustedes Siete o ocho números de teléfono Ahora mismo De gente Que yo Ha hecho este mismo negocio Con ustedes Y le van a decir Que le van a decir Si Él se le entrega Le mando ahora mismo La foto de un carro De otra persona ¿Me entienden? Que mañana A primera hora Está ejecutando Vuelvo y repito Yo no hago esto con miedo Yo hago esto con toda Con toda Con toda Mi pureza No soy abusador Si le cojo los chelitos Le entregué su vehículo No le voy a decir Deme 20 Deme 30 Para no darle el vehículo Y quedarme con los 30 mil pesos Ni que usted me busque por eso Bien No, le pedí 60 para entregarle Para entregársela No se lleve De un amigo De un policía Que usted tenga de la mitad De un coronel Que usted tenga de la mitad Y de un abogado No se lleve de nadie Llévese de mí Yo le estoy dando mi dato Ya mañana es lunes Yo le doy un número de cuenta Y usted con ese número de cuenta Usted Le tira un data Y sabe Dónde vive mi mamá Dónde vive mi papá Dónde vive Todo el que quiera Usted me entiende Pero como yo le voy a entregar su vehículo Yo no quiero Percance Porque si usted Después de yo entregarle su vehículo Usted me quiere hacer un lío Porque tiene un número de cuenta Miedo Y que usted me dio un dinero Para entregarle su vehículo Usted tiene un enemigo personal Somos enemigos Y yo Sé donde usted vive Puedo saber donde usted vive Puedo Yo lo conozco a usted ya Más que usted a mí Usted lo que va a tener Es un enemigo Pero si la cosa la hagamos Con pureza Y como hombre Me entregó Y le entregué Ni usted me conoce Ni yo lo conozco Confía en Dios Y después confía en mí Si hice el esfuerzo De conseguirme con usted Es porque le voy A entregar Si hice el esfuerzo De contactarlo Es porque le voy a entregar No soy abusador Soy ladrón Está bien Soy ladrón Porque me le robé su vehículo Pero no soy abusador Usted me entiende Si usted está que ñeñeñe Y no quiere este tipo de negocio Yo ahora mismo lo bloqueo Y ni usted me Me habito Ni yo tampoco Y un individuo Que había robado Una jipeta ¿Usted lo escucharon? Nadie le puede decir Que no lo escucharon De viva voz De la banda de atracadores Y delincuentes Que secuestra Roba Asalta Despoja de sus vehículos A la víctima Y luego le llama Y hasta lo amenazan Y amenazan generales Y amenazan coroneles Y dicen que ellos garantizan Un peaje Un semanario A los generales y coroneles De la policía Es decir Que este es el colmo De los colmos A eso hemos llegado En la República Dominicana Con el tema De la delincuencia No hay respeto Para nadie No se le teme A la autoridad Los policías Están demoralizados Y lo que son Lo que son serios Y lo demás Confabulado Asociado Y en el negocio Del sicariato Las drogas La corrupción Y los atracos Ese es el país Que tenemos En el siglo XXI Y en el gobierno De Danilo Medina Sánchez Y del profesor Juan Bosch Vamos a la pausa Soy el nueve Gordito y barricón Pero por favor Escúchame canción Yo soy el uno Y te puedo ayudar Si te golpeas al tropezar Rápido puedo llegar Yo soy el hermano gemelo Del uno Y cada vez que canto Lo hago lleno de orgullo Marjando el nueve Y dos veces el uno Llegamos más rápido Que ninguno Si un niño en problema Quieres ayudar Al nuevo uno Uno Debes llamar Cuando quieras un taxi Llame a Tup Sud Taxi seguro ejecutivo La mayor flotilla De vehículos nuevos Con aire acondicionado permanente Choferes uniformados Capacitados E identificados Tup Sud Únicos controlados Mediante sistema satelital Monitoreado En pantalla gigante En nuestra torre de control Con un sistema De botón de pánico En casos de emergencia Un servicio cubierto Con seguro médico personal Y de vida Llámenos Al 809-561-3333 Y 809-561-8888 Tup Sud Taxi seguro ejecutivo Aquí no se corta nada Usted plantea El expresidente Leonel Fernández Debe ser sometido a la justicia Por desfalco al estado Si es detrás de una reja Que él tiene que estar La democracia No perecerá ¿Qué es lo que está pasando Con los legisladores del PLD Y la Barrigol Mira Que no han accionado A favor del país La libertad de expresión Es garantizada Una administración corrupta De un presidente corrupto Y abusador La República Dominicana Y el mundo Sigue a Salvador Holguín La historia va a juzgar A Hipólito Mejía ¿Qué manera? Cuando Hipólito Mejía No quiso pactar la impunidad Sin cortapisa Las noticias como son Miles de dominicanos Lo confirman No hay nadie Que tenga más variedad Precios y facilidades Que Automallella La agencia más grande De República Dominicana Llama ahora mismo Al 809-5733-3955 O dirígete a la avenida Pedro A Rivera Kilómetro 0 La Vega Conéctate con nosotros Al www.automallella.com.do Con actualizaciones diarias Y al día De lo que quieras comprar Automallella Nadie te da más Aceptamos tu vehículo 25% de inicial En la mayoría de modelos 6 meses sin intereses 1.5 de interés mensual Fijo Automallella El dealer De los dominicanos Hola mi gente ¿Qué tal? Les saluda Héctor Acosta El Torito Les invito a todos Para que visiten Rancho Guacamayo Hotel, restaurante Pero por encima de todo Las atenciones La paz que se respira aquí Esto verdaderamente es Ecoturismo En mi pueblo dorado Ponao Esto está En la carretera Puma a la Cueva Donde yo nací Yo nací por aquí Para que lo sepan Y tenemos este gran lugar Que es orgullo De nuestra provincia Visítenlo Rancho Guacamayo Hotel Y restaurante ¿Por qué exigimos Las renuncias De Danilo Medina? Porque somos jóvenes Amantes de la democracia Brasil está claro Odebrecht Financió las campañas De Danilo Medina Mediante Joao Santana Su asesor de campaña Y nosotros estamos claros Que es un acto corrupto Y antidemocrático Por eso pedimos su renuncia No seremos el pueblo pendejo Que siempre se deja engañar Mientras otros pueblos Obligan a renunciar A los corruptos Abre los ojos ya Únete 21 de abril 2017 Hasta que renuncie Puerta del Conde Parque Independencia Santo Domingo Gran concentración humana Nos quitaron tanto Que nos quitaron el miedo Para más información Visita FuerzaFuerzaJuventud.com Slash Danny Bridge Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado en mí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada Y la pared Rodeada de insomnios Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste una vez En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Que lo que pasa abajo en el cielo Y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Soy mi confianza sobre ti. Bien, señores, vamos a dar gracias a las personas que hacen posible que esta labor social la sigamos desarrollando. Para una fundación que no está en el presupuesto de la nación, se le hace un poco cuesta arriba desempeñar una labor social o asistencia social como la que hacemos. Pero siempre hay gente buena, siempre hay personas que creen en uno, y que cuando uno le toca la puerta, hacen acto de presencia. Yo quiero agradecer a laboratorios de fármacos, que cuando uno le toca la puerta, ahí está. Nos mandan medicinas, nos mandan todo tipo de botiquines, cosas que se hacen necesarias para actividades como esta que estamos viendo en pantalla. También debo agradecer, de manera muy sincera, muy satisfecho, muy contento, a la ARS-APS, que es una institución que cree en la asistencia social y que no solo ofrece un servicio de calidad a sus clientes o a las personas que demandan su servicio, sino que también destinan una porción de los beneficios y recursos adquiridos para asistencia social. Es un trabajo bellísimo que venimos desarrollando años tras años, que es algo que no nos deja quedarnos ausentes, sino que en todos los procesos, ahí estamos. Si nos podemos ir, mandamos algo, botiquines, agua, todo tipo de medicamentos, servicio de ambulancia para lo que es la asistencia social del servicio 9-11, que lo damos allá en la región. Ahí está la unidad de la ambulancia de nuestra fundación, todo un equipo acompañando esta labor social, gente que se identifica con nosotros y que de manera desinteresada desempeñan esta labor. Así que nosotros estamos muy agradecidos, especialmente de ARS-APS y también de laboratorios de fármacos. Gracias a ellos y a otras personalidades que no quieren que mencionen su nombre, pero sí creen en nosotros y hicieron acto de presencia de una forma o de otra. Todo un despliegue, un equipazo, trabajando, miren cuántas unidades de vehículos, dos ambulancias, camiones, cargados de medicamentos, botiquines, agua. Una obra muy linda que nosotros nos encanta llevar a cabo en temporadas como estas. Así que estamos muy agradecidos de poder aportar un granito de arena en momentos como estos. Así que agradezco laboratorios de fármacos y la ARS-APS, que comparte su beneficio, su crecimiento, su bienestar con el pueblo dominicano. Así que estamos muy agradecidos de esta prestigiosa ARS de la República Dominicana. ARS-APS, gracias por la colaboración, gracias por el apoyo. Así se hace patria, ¿de acuerdo? Miren, vamos a ver las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Y es que traen su portada lo que es el boletín del COE, donde ahí establece que 15 personas, o reportan 15 personas fallecidas durante la semana mayor. Esa es la cifra hasta el momento. Debo decir que aquí se conjugaron dos cosas. Primero, la eficiencia y el buen trabajo de las instituciones del Estado, encabezada por el COE, pero también la poca asistencia de los ciudadanos y ciudadanas. Es increíble. Yo hice un recorrido por las calles y avenidas provincias. Estuve por el Este, estuve por el Cibao, estuve por el Sur, por las avenidas principales. Haciendo un recorrido y allí pude contactar de que los dominicanos y dominicanas no salieron a las calles ni a las playas. Sí, una asistencia muy bajita, muy mínima, muy mínima. La gente tiene miedo, no quiere salir a las calles porque la inseguridad se ha tragado el país y también la situación económica. Si el país está muy mal, estamos acorralados en este momento. Ojalá que Dios nos ayude a salir con bien. El aeropuerto de las Américas es denunciado por el alcalde de Boca Chica. Denuncia que este no quiere pagar sus contratos, los servicios, los arbitrios. No quiere pagarlo. Es una situación interesante o rara como que una institución como esta no quiere pagar. Según Radamés Castro, el alcalde de Boca Chica, esta, bueno, perdón, esta es otra información, perdón. Él denuncia que lo han amenazado, que hay amenaza en su contra por el asunto del vertedero. La empresa esta, la JUM, es que lo está amenazando. La de las Américas es otra, yo la tengo por ahí, pero esta es la noticia. Así que ratificamos. El alcalde de Boca Chica denuncia amenaza en su contra por parte de la JUM. La JUM es una estructura que se ha adueñado de los terrenos del vertedero y que hay implicados e involucrados dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, pero como está en el poder, nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa. Finalmente, se sigue complicando el tema Odebrecht. El señor Marcelo acaba de revelar que decidió trasladar las oficinas de sobornos y esa estructura mafiosa decidió instalarla en la República Dominicana porque aquí estaba mejor protegido. Claro que sí, eso lo sabemos. Eso no hay manera que no sea así. Así que, revelan, Odebrecht instaló oficina de sobornos en la República Dominicana porque se sentía más segura en el país. Así andan las cosas en la República Dominicana con la telenovela Odebrecht y comparte. Yo quiero ir a la pausa. Cuando retornemos, recibo en este escenario nacional e internacional a don Emanuel Esquea Guerrero. Con él vamos a hablar de muchos temas. Corrupción, oposición, sociedad civil y qué convoca la coyuntura histórica que vive la nación. Qué es lo que hay que hacer para que estas cosas empiecen a cambiar en el país. Después de la pausa, don Emanuel Esquea Guerrero estará diciendo lo que otros callan con nosotros. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automallella, la agencia más grande de la República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro cero, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automallella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automallella, nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5% de interés mensual fijo. Automallella, el dealer de los dominicanos. Cuando quieras un taxi, llame a Tup Sud, taxi seguro ejecutivo. La mayor flotilla de vehículos nuevos con aire acondicionado permanente. Choferes uniformados, capacitados e identificados. Tup Sud, únicos controlados mediante sistema satelital monitoreado en pantalla gigante en nuestra torre de control. Con un sistema de botón de pánico en casos de emergencia. Un servicio cubierto con seguro médico personal y de vida. Llámenos al 809-561-3333 y 809-561-8888. Tup Sud, taxi seguro ejecutivo. ¿Por qué exigimos las renuncias de Danilo Medina? Porque somos jóvenes amantes de la democracia. Brasil está claro. Odebrecht financió las campañas de Danilo Medina mediante Joao Santana, su asesor de campaña. Y nosotros estamos claros que es un acto corrupto y antidemocrático. Por eso pedimos su renuncia. No seremos el pueblo pendejo que siempre se deja engañar. Mientras otros pueblos obligan a renunciar a los corruptos. Abre los ojos ya. Una mujer feliz no tiene problemas con su higiene íntima. Yo, sin problemas con mi Lemisol, fresca y segura todo el día. Así es. Para protegernos, ahora más que nunca las mujeres activas usamos Lemisol. Yo, sin problemas con mi Lemisol, lo uso a diario, en especial en mis días difíciles. Lemisol con pH controlado. Tiene la aprobación de la FDA de Estados Unidos. Yo, sin problemas con mi Lemisol. Refrescante y antibacterial. Lemisol es la rica solución espumante que ayuda a eliminar las impurezas del agua que usamos en el baño diario. Yo, sin problemas con mi Lemisol. Porque mi piel requiere un cuidado especial. Lemisol, higiene, frescura y protección. Hola, mi gente. ¿Qué tal? Les saluda Héctor Acosta, el Torito. Les invito a todos para que visiten Rancho Guacamayo. Hotel, restaurante, pero por encima de todo, las atenciones, la paz que se respira aquí. Esto verdaderamente es ecoturismo en mi pueblo dorado, Ponao. Esto está en la carretera Puma a la Cueva, donde yo nací. Yo nací por aquí, para que lo sepan. Y tenemos este gran lugar, que es orgullo de nuestra provincia. Visítenlo. Rancho Guacamayo. Hotel y restaurante. Tea Publicidad es la empresa que yo recomiendo para la impresión de vallas, afiches, bajantes, rotulación de vehículos y mucho más. 809-620-3400. Aquí no se corta nada. Usted plantea que el expresidente López Fernández debe ser sometido a la justicia por desfalco al Estado. Si es detrás de una reja que él tiene que estar. La democracia no perecerá. ¿Qué es lo que está pasando con los legisladores del PLD y la Barrigol? Mira. Que no han accionado a favor del país. La libertad de expresión es garantizada. Una administración corrupta de un presidente corrupto y abusador. La República Dominicana y el mundo sigue a Salvador Holguín. La historia va a juzgar a Hipólito Mejía. ¿De qué manera? Cuando Hipólito Mejía no quiso pactar la impunidad. Sin corta pisa. Las noticias como son. Continuamos con el desarrollo de este programa y para nosotros es un placer poder recibir a don Emanuel Esquea Guerrero, expresidente del Partido Revolucionario Dominicano y agente libre en esta coyuntura histórica que vive la nación. Saludo líder. Muchas gracias, Salvador, por esta invitación. Saludo a ti y a los amigos televidentes. Usted sabe que siempre hay cariño para usted y nos encanta conversar porque usted es un hombre que hila más fino que yo. Y dice lo que otros callan. Bueno, quizás no tanto como tú. ¿Por algo dice? Sí, algo digo. Así es, así es. Miren, hay muchos temas que quiero tratar con usted y uno de ellos es, usted acaba de escuchar un audio revelador, la delincuencia desafiando a los ciudadanos. Así es, te despojan del vehículo, te secuestran, te lo roban, te llaman, si no da 60 mil, tiene problemas porque tiene un enemigo ya y sé de donde tú estás. ¿Qué le parece? ¿Eso se parece al gobierno? No, oye. Sí. ¿Al gobierno le parece ese audio que yo acabo de poner? Claro. ¿En qué sentido? Bueno, el gobierno te maltrata, el gobierno te abusa de ti en muchos sentidos, con los impuestos, con la represión, y te roba lo tuyo, porque la corrupción es una manera de robar, y si tú protestas entonces tú eres un conspirador. Un conspirador. Un conspirador. O sea, que ese se parece, te robo, te maltrato, y si tú protestas eres un enemigo mío, y te caigo arriba y te digo conspirador. ¿Eso es el gobierno? ¿El gobierno de ahora? No, pero, tú lo has visto, aquí la gente ha salido a la calle a protestar con todo derecho y con toda razón, pero del Palacio Nacional lo que dicen es que somos conspiradores, es una conspiración que hay. Oye, entonces, cuando yo oí ese video que tú pasaste, decía, pero mira, la gente está aprendiendo, porque el gobierno está enseñando lo malo, ese es el problema de aquí. Mira, los gobiernos están llamados a hacer los modelos, los paradigmas. Exacto. Están llamados a sentar el precedente bueno para que la gente lo siga, lo que hace un padre de familia en una casa. Así es. Pero el gobierno se ha empeñado en hacer todo lo contrario. Entonces, el chico malo aquí, la oveja negra, es el gobierno, con el mal ejemplo que ha dado. Entonces, quiere que la población se porte bien. La criminalidad, tú te oí hablando de la criminalidad, y yo he insistido mucho en la criminalidad. Oye, aquí la criminalidad va a comenzar a ceder cuando comiencen a trancar los ladrones corruptos del gobierno. Es que un ministro roba, un legislador roba, se vende, se corrompe, le entrega el país a empresas extranjeras por unos pesos. Y entonces, cuando el infeliz de la calle se roba a una gallina, entonces a ese individuo hay que aplicarle todo el peso de la ley. Oye, aquí hace cuatro meses que se denunció el soborno, confeso de Odebrecht. Entonces, ¿quién está preso? ¿Quién está perseguido? ¿Quién está sometido? Nadie. Tenemos un procurador que está relajando a la gente, pero que no se preocupe que alguien le va a llegar a todo, a todo, decía el refrán, que a todo el pueblo le llega a Susana Ramos, ¿qué dice? Su noche buena. Su noche buena. Pero hay algunos que le llegan a 3 de diciembre. Sí, entonces, relajando a uno, interrogando, digo, interrogando, y yo oigo a la gente que sabe, dice, no, porque hubo uno que dijo, me tomé una botella de vino con el procurador y después me hizo unas preguntas. Y es tomando vino. Sí, el señor Vicente Bengoa. Yo oí que habló de eso. Y otro habló de que un almuerzo. Sí, una cosa increíble. Que estuvieron 10 horas ahí. Entonces, relajando a la gente. ¿Es un espectáculo de mal gusto lo que ha montado el procurador entonces? Pero ni siquiera de mal gusto. Es asqueroso lo que están haciendo. Porque una cosa de mal gusto es algo que es pasable. Que la forma es fea, pero esto tiene un trasfondo inmoral, ilícito. Yo he dicho, oye, yo he dicho. Primero, aquí hay gente que está equivocada. Aquí hay gente que cree que el crimen prescribe. Oye, el robo contra el Estado no prescribe. ¿No prescribe? No. La prescripción comienza después que dejen el gobierno. De manera que el PLD, que comenzó en el 96, todavía tendremos 20 años más para perseguirlo después que deje el gobierno. Después que deje el gobierno. Que no crean como algunos que no, que ya yo tengo una sentencia de la Suprema, que eso es cosa juzgada, autoridad de cosa juzgada, non vicinide. Oye, si eso es cuando ellos están en el gobierno. Y cuando cambia la paleta, se voltee. Cuando la pava no ponga donde está poniendo. Donde está poniendo, sí. Que vengan a otros jueces que tengan conciencia y digan, no, no, eso hay que revisarlo. Y te pague que enderezarlo. No, no. Y esa sentencia que fue una connivencia de políticos, jueces y funcionarios, o que obedecían a la palabra, esa sentencia hay que revisarla. Eso no puede ser definitivo. Exacto. Entonces, va a llegar el momento. Pero ellos creen que están muy tranquilitos. Usted entiende que este desfile que se ve en la Procuraduría General de la República, es con la intención de armar un expediente para de alguna manera satisfacer al pueblo o seleccionar a los corruptos preferidos. Mira, ese es un zainete que tiene tantas interpretaciones que uno no sabría ni cuál de ellas aceptar. Pero lo cierto es que sí hay una cosa que está muy clara. Quieren ganar tiempo. Yo le hago una pregunta porque yo no veo temor en los dirigentes del PLD que están desfilando. No lo veo tan preocupado. Salvador, el único país del mundo, el único Procurador General de la República, o de una república, que llama a alguien a interrogarlo, y el interrogado sale sonriendo. Sonriendo y contento, sí. ¿Eso aquí? Eso es verdad. Yo lo estoy viendo. Oye, pero es que en cualquier parte del mundo, cuando un Procurador General de la República te llama... Hay problemas. ...por lo que la gente tiembla. Sí, sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Y sobre todo, que algunos de los que han desfilado por esa pasarela no tienen su cosa muy clara y salen riéndose... No temen, están en el poder. ¿Tú entiendes? Entonces, y dicen inclusive, yo vine porque... Yo vine a dar algunas informaciones. A colaborar, sí. Porque yo firmé, porque yo... O sea, como que no ha pasado nada aquí. No le preocupa para nada. Oye, y no estamos hablando de que alguien se inventó nada. Es que la propia sobornadora ha confesado y ha dicho que dio 92 millones. La propia sobornadora ha dicho que de dos estadios olímpicos que hizo en el mundo, seis estaban sobrevaluados. María Santísima. La propia sobornadora ha dicho que su mecanismo era corromper a los políticos para que admitieran la sobrevaluación en la sobra, porque de qué sale el dinero. Algo grave, Marcelo acaba de decir que todos sabían sus andanzas. Pero eso no, Marcelo no, pero eso lo dijo Felucho Jiménez. Felucho no dijo que el comité político trató la sobrevaluación de la autopista del Coral. Es cierto. Y salió el presidente del Senado diciendo, no, Felucho está sanando por la herida, eso fue un asunto personal. Trató de calificarlo, pero confirmó la información. Pero vamos a suponer que sea un desahogo de Felucho o que sangre por la herida, vamos a suponerlo. Lo que él denunció es un hecho cierto, lo que tenía que hacer era desmentir ese hecho. Pero aquí entienden que cuando se denuncia una realidad ilícita, inmoral, delincuencial como es esa, con decir que alguien lo hizo igual, ya esa es una excusa. Oye, yo he visto gente diciendo, no, porque cuando el PRD era, bueno, pues si el PRD lo hizo, lo hizo mal. Hay que sancionarlo también. ¿Verdad? Entonces, cojan ustedes, hagan un expediente al que sea, el que sea y trángelos. Lo que procede aquí, don Emanuel, es someter a la justicia los que participaron en la gestión de Leonel, los que participaron en la gestión de Hipólito y los que participaron en la gestión de Danilo Medina. Eso es lo que procede. Bueno, someter a la justicia a todo el que esté involucrado. Sí, sí, claro. Porque es posible que haya gente del gobierno de Leonel o de Danilo que no esté involucrado. Y es posible que haya gente del gobierno de Hipólito que esté involucrado. O sea, lo que hay que hacer es una investigación seria. Seria. Y no es una investigación seria cuando hay una empresa que confiesa haber sobornado a funcionarios dominicanos y lo que el procurador hace es pretender pasar por debajo de la mesa un llamado a acuerdo para garantizar impunidad a esa empresa y a esos funcionarios. Entonces, ahí comenzó todo. Entonces, no hay que investigar mucho, don Emanuel. Simplemente tomar el testimonio, la revelación, porque ya ellos colaboraron con un acuerdo para que les bajen la pena ahí en Brasil. Entonces, solo hay que tomar esas declaraciones de los ejecutivos de Debrecht y los nombres que mencionan en la República Dominicana simplemente someter a la justicia con las pruebas y como testigos ellos y que proceda a la justicia dominicana. Pero hay un detalle. La justicia la controla el PLD, don Emanuel. Sí, pero eso va a ser hasta un día. Pero oye un detalle. Muy importante. Carlos Andrés Pérez, que fue el presidente de Venezuela, que murió en paz de cáncer, dijo una vez que habían dos cosas que no se podían ocultar. El hipo y el dinero. También. El hipo es un inconsciente, te sale de golpe, tú no puedes controlar eso. Exacto. Y el dinero. Ese dinero que es los 92 millones. Ya hay una ruta establecida porque ya se ha dicho de dónde salían, de qué cuenta iban. ¿Y qué ha dicho el procurador de eso? Y si no hace nada la justicia dominicana, ¿qué usted proyecta que pudiera pasar en el país? No, la justicia va a ser, hoy o mañana va a ser. La justicia dominicana puede que estos jueces o estos fiscales del momento no hagan. O que hagan lo que hicieron en el caso de un senador famoso que hubo. Y como ha hecho en otros casos, expedientes que se declaran, se archivan, se declaran inadmisibles, otros no viciniden, se le apliquen no viciniden, ese tipo de cosas. Pero todo eso es revisable. Es revisable. Pero esto va a ser una cosa, mira. Si a un individuo lo condenan a 20 años de cárcel porque mató a uno, se presume, ¿verdad? Y ese individuo que está en la prisión, a los 10 años se descubre que él no es el asesino, parece el verdadero asesino. ¿Qué hay que hacer con ese individuo que está preso? Descargarlo. Soltarlo, ¿verdad? Así es. Ponlo a la inversa. Así es. Si a un individuo cogen y lo descargan porque se supone, supuestamente, no se le prueba que él... Y después a los 10 años se descubre que él fue el ladrón. ¿Qué hay que someterlo de nuevo? Pero eso es lo contrario, es el inmoral. Tan sencillo como es. Entonces hay gente que está confiando en eso. Entonces yo vivo insistiendo. Aquí no hay sentencia definitiva en materia de corrupción ni de robo de los cuartos del pueblo. Y está hablando un jurista que sabe de leyes. Es decir, tú no es que tú se lo inventó. No, es que no hay que ni siquiera saber de leyes. Es un asunto de sentido común y de derecho común y de lógica y de equidad. Oye, ¿por qué los ladrones de los cuartos del pueblo se van a quedar con ellos? Es verdad que se han quedado con ellos mucho tiempo. Sí. Pero tú sabes por la calle y tú ves los edificios que están ahí. Ahora, llegará un día, llegará un día. Se dice que la revolución francesa fue un asalto a una panadería, se dice. Que la Bastilla era una panadería. Otros dicen que era una prisión. Yo no sé si es prisión o panadería. Lo que te quiero señalar es que un día el pueblo se decide. Yo quiero apoyarme ahora en esta pregunta, en el nombre de Estado. Usted ha estado en gobierno, ha sido funcionario, ha sido presidente del partido más importante cuando existía, que era el PRD. ¿Qué usted olfatea? ¿Qué usted olfatea que pudiera pasar con estas movilizaciones que ha sorprendido a todos? Veíamos a un país adormecido, amilanado, atemorizado y de momento se está movilizando. ¿Qué proyecta Emanuel Esqueda Guerrero que pudiera terminar estas movilizaciones? Después de la pausa, yo quiero que usted me dé la respuesta. Estoy conversando con Emanuel Esqueda Guerrero. Nos continuamos en breve. ¿Por qué exigimos las renuncias de Danilo Medina? Porque somos jóvenes amantes de la democracia. Brasil está claro. Odebrecht financió las campañas de Danilo Medina mediante Joao Santana, su asesor de campaña. Y nosotros estamos claros que es un acto corrupto y antidemocrático. Por eso pedimos su renuncia. No seremos el pueblo pendejo que siempre se deja engañar, mientras otros pueblos obligan a renunciar a los corruptos. Abre los ojos ya. Únete. 21 de abril 2017, hasta que renuncie. Puerta del Conde, Parque Independencia, Santo Domingo. Gran concentración humana. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Para más información, visita fuerzajuventud.com slash danibridge. Escucho a don Emanuel Esqueda Guerrero insistir mucho en el pueblo. Y por eso me motivo a hacerle esta pregunta. ¿El pueblo algún día llegará? ¿Usted siente que el pueblo dominicano ha despertado? ¿Y que estas movilizaciones es fruto de que ha entrado en un proceso de concientización? Mira, yo acabo de ver un anuncio que tú pasaste ahí. Sí. De una juventud pidiendo la renuncia de Danilo. ¿Eso es lo que el pueblo está diciendo en la calle? ¿Eso es lo que está diciendo la juventud? Ese anuncio no es un producto elaborado con interés de hacer daño. No, eso es lo que dice la gente en la calle. El pueblo dominicano pide, solicita la renuncia del presidente Danilo Medina. Pero es que eso es lo que procede. Es lo que procede. Pero yo te voy a decir una cosa. Ay, Dios mío. No está comprobado que el señor Joao Santana fue el asesor de Danilo Medina en las dos candidaturas presidenciales. No está comprobado y confesado por el propio Joao Santana que él utilizaba unos mecanismos de corrupción para apoyar candidaturas. No están persiguiendo en Perú a Humala, a Toledo, a Santos. No lo están persiguiendo, pero el criminal tuvo que admitir. Tuvo que admitir, pidió perdón. Porque alguien, no él directamente, sino alguien vinculado a su campaña recibió un aporte. Fue lo que dijo el presidente Santos. Que nadie le cree a él, que él no lo sabía. Pero está bien. Pero por lo menos fue sincero. Exactamente. Pidió perdón y la gente. Entonces, en Panamá hay un presidente huyendo también, etcétera, etcétera. Ah, entonces resulta que el sistema de Joao Santana, aquí era diferente. Entonces, Joao Santana era una prostituta en el mundo entero, pero aquí era una mojencita. Era la mojencita, la madre Teresa. No está confirmado que el propio Danilo Medina le dio las gracias. Primero en su campaña dijo que le agradecía. Y después que no se iba, dijo que lamentaba que se fuera. No está comprobada la visita de Danilo Medina a Brasil. Y la visita de Lula aquí al país. Salió en la prensa que Lula recibió 200 mil dólares por venir aquí a hablar con Danilo. Entonces, resulta que Lula recibió para venir a apoyar no sé qué a Odebrecht. Y todo eso... Pero no hay cultura en el país de que los presidentes renuncien, independientemente de que les talle el escándalo del curso más grande. Pero yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el sistema político dominicano está construido de manera tal que el presidente nunca tiene de frente a un congreso que los fuerce a renunciar. Te voy a poner el caso. Ni su renunció en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el congreso le iba a hacer un impeachment. Así es. ¿Entiendes? Entonces, si no hay un congreso... Lo mismo pasó recientemente con Dilma Rousseff. Con Dilma Rousseff. Acaba de contener eso recientemente. Entonces, si no hay un contrapeso del congreso, el ejecutivo se le queda la gana. Pero, oye, pero no hizo Hipólito una reforma... Yo soy fan del presidente. Quiero mi congreso. ¿A eso era que se debía? Pero, pero, por favor, claro. Quiero mi legislador. Sí. Quiero mi cine. De manera abierta. Una cosa increíble. Pero, óyeme. ¿No hizo una reforma constitucional Danilo Medina recientemente para agenciarse a una reelección? A la de la reelección, sí. ¿No hizo una reforma Hipólito Medina también? Para modificar el artículo 124, sí es. ¿Ha habido dos presidentes que han hecho reformas constitucionales aquí? Único y exclusivamente para la reelección. Y el congreso se ha plegado por re o por fa. Así es. Uno dice que por dinero, otro que por partidarismo, otro por simpatía, por lo que fuere, pero el congreso se ha plegado. Entonces, con un congreso, sello de goma, como dicen, con un congreso, apruebalo todo. Servil. Servil. No quería llegar a esos términos, pero bueno. Son peores que Servil. Si es gomígrafo de Servil. Entonces, no hay la posibilidad de que un presidente de la república se vea obligado a renunciar institucionalmente. Institucionalmente. Y si sigue creciendo. La Suprema Corte de Justicia, que pudiera procesar un presidente de la república, en una oportunidad, acentó el principio, ante la reforma de la constitución de 2010. Sí. Que no, que los presidentes no se podían tocar en ejercicio. Después de la reforma de 2010, metió eso en la constitución. Sí. Entonces, el presidente está prevalido de una inmunidad y de una impunidad mientras esté en el ejercicio. Institucionalmente. Institucionalmente. Pero te voy a decir una cosa. Balaguer tuvo que renunciar aquí en el año 61 y no fue el congreso ni la Suprema. El país. Fue el pueblo que se tiró a la calle. Así es. Entonces. Entonces, si sigue creciendo esa aspiración y demanda de la renuncia del presidente Danilo, pudiera pasarlo de 1961. Pero claro. No, más palabras, magistrado. Para todo dicho. Esa es una posibilidad. Es una posibilidad. No se descarta. Agradezco a don Emanuel Esqueda Guerrero, quien vino a decir lo que otros callan y ustedes lo escucharon. Hasta mañana con otra entrega. Ylando fino, medios de comunicación a otro nivel presentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!